La viendamita, me va a ir con arraqueros. Estoy aprendiendo a hacer cosas... ¿Qué pasa? A hacer cosas antes. Yo es que no he jugado ranking casi normal, tío. Al final es meterse. Yo ya... Antes me ponía muy nervioso. Ahora ya no me pongo... No me pongo nervioso. Pierdo. Pero no me pongo nervioso al menos. Pero antes me ponía muy, muy nervioso, ¿eh? Antes de jugar... Joder, qué lento. Al final... Es que en Team Games... Yo he jugado mucho Team Games. Y eso. Y luego cuando pasabas a uno contra uno... Saber que todo depende de ti. Que si... Claro, en Team Games a lo mejor... Yo además jugaba con gente buena. Y cometía un fallo, cometía un tal... Dejaba un hueco en la muralla, cualquier cosa. Y me salvaba en el pellejo. ¿Vale? Pero ya cuando estás tú solo... Que dices... Si la lío... La lío yo solo. No sabéis el placer que estoy sintiendo ahora mismo... Al ver madera, tío. Al ver madera... Al ver simple madera... Es que el otro mapa era... Era tortuoso... ¡Oh! ¡Oh! Oveja vuelve ya. Oveja vuelve ya. Y aquí que haya madera... ¡Uf! No lo podéis creer el placer. Y tú también vas a volver. O sea... Si es que... ¿De dónde es el otro? ¿Ruso? O el Loveno, algo de eso, ¿no? Dime, tío. Te confío en los rusos. ¡Qué malo eres! Pero alguien ha apostado por mí. Si nadie ha apostado por mí, no te vas a llevar nada. ¿Y las ovejas, tío? No entiendo. Voy a acercarme a un ciervo, pero... ¿Las ovejas habría que... Tendrían que estar aquí ya? No hay mejor sitio para el ciervo, tampoco. ¿No están las ovejas, tío? Ahora que... Tenía un buen mapa, me va a fastidiar las ovejas. Bueno, buen mapa. Faltaría un oro aquí, que no sé si lo tengo. ¡Qué locura! ¡Qué cagada! Tremendo Titanic, moviendo esos aldeanos. Por cierto, a ver si no me toca a un maldito tryhard. Que nada más que me toca a gente con 700 partidas. 1.560 por ti y 1.557 por el ruso. ¿3.000? ¿Quién ha apostado 3.000 por mí? ¿Quién es ese loco? ¿Quién es ese loco? Tío, me estoy volviendo loco con las ovejas, ¿eh? También estoy explorando de culo, pero... Aleluya. No es normal que no tardar tanto en encontrar las ovejas. Tú sabes, siempre me puedo poner a cerca ciervos, pero... No es lo más óptimo. O por lo menos... Uno tiene que ir a por esta cabalilla. No, no es lo más óptimo porque requiere micromanejo. Y yo, pues, como que no soy experto en micromanejar. ¿Lo veis? Ya iba a sacrificar yo ahí... Pues... A la aldeana. Esto sí que era una buena apuesta. Lo que pasa es que esto no da tiempo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! No me lo creo. Bueno, vamos a buscar las ovejas perdidas. ¿Qué tal, Esteban? Yo posté un K. ¡Uf! Se te va, se te va. Bueno, puedes ganar mucho, puedes perder mucho. ¡Uf! Ahora estoy nervioso, tío. Ahora me han metido aquí presión. Ojo, ojo, ojo. Que tenemos que construir ya casa. Y se me había olvidado. Nos vamos a quedar a housing momentáneo. Y esas ovejas no van a aparecer, ¿eh? Me aparecerán. Fijaos. A ver, vais a ver... Uno, dos, tres... Por lo menos cinco segundos, housing. Vais a ver cuándo van a aparecer las ovejas. ¿Cuánto nos falta? Vale, después de este aldeano creo que podemos subir ya. Y no sé ni dónde está el otro. El otro es vietnamita. El otro, al ser vietnamita, ya sabes dónde estás tú. ¿Cómo que me miento? Por cinco, no he podido subir. Bueno, me despido de las ovejas. Que les den. Vamos a buscar el centro urbano rival. No hace falta gente en madera ya. Cuanto le quedaba, nada. ¿Mapas cerrables? Yo diría que sí, ¿no? No he terminado de explorar, pero bueno, parece hasta cierto punto cerrable. Nos ha quedado esto sin gente. Vamos a ponerlos aquí. Menos a esta que vamos a construir. Por este lado cerrable. Y por este lado muy cerrable. Vale, vale. Vale, ya hemos encontrado las vallas. Sabemos que está por aquí, por abajo, por arriba. Ahí ya no llego. No me quiero acercar mucho. No sé si hay una táctica especial para... Para evitar el centro urbano rival. De aumento sé que en el borde del mapa no va a estar. A ver, me da miedo aquí si nos vamos a poder cerrar o no. Ojo que ya nos vienen... Ojo que ya nos viene a dar la lata. Va a ser difícil cerrar por aquí, por la derecha. Vale. A ver, quizás lo consigamos con estos dos. No estoy seguro. Quizás sí, quizás no. Vamos a proteger mientras cierran. Ojo, vaya agujero. Menos mal que no hemos dado cuenta. Sin querer, pero no hemos dado cuenta. ¿Esto es cerrable o no? Vale, diría que sí. Ah, estoy demasiado lento creando esos caballos. Demasiado lento, para mi gusto. Además tienen que dar... Toda la vuelta, bueno, venga. Vamos a quitar uno de la cola. Esto me da muy mal rollo. Vale, porque... Van a acabar... Falta uno. Ostras, genio. Genio, eres un genio. Genio y figura hasta la sepultura. Pero da igual. Aquí estamos. ¿Tres caballos solos? Me parece muy poco. Me parece que tendría que tener más. ¿Tres caballos solos? Yo creo que... Juraría que tengo cuatro. Juraría que tengo cuatro. Veintisiete más... No, vale, tengo tres. Vale, aquí está cerrando. Pillamos. Un aldeano es un aldeano. No es gran cosa, pero bueno. Menos en nada. Por fin. Y nos vamos a llevar dos, ¿eh? Nos vamos a llevar dos. Si hubiésemos mi creado, nos hubiésemos llevado dos. A ver si le ha dado tiempo. ¿Le ha dado tiempo o no? Sí. Dice que funciona Ringworld para mañana. Sí, para mañana sí. Bueno, le hemos tirado un aldeano. No es mucho, pero es algo. Bueno, ya se ha cerrado. Vamos a ver qué tal. Nos va a nosotros. Por nuestra parte. ¿Qué está haciendo Arqueros? Qué extraño, ¿no? Qué cosa más extraña. Se ha cerrado muy mal. Fijaos la pedazo de base que tenemos nosotros. Y la minibase que tiene. ¿Vale? En este sentido creo que sí lo hemos hecho bien nosotros. ¿Arqueros está haciendo tan pronto? Lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a asegurar esto. ¡Eh! Vale, a este paso vamos a subir nosotros mucho antes. ¿Por qué no puedo construir ahí? Vale, el oro de momento no es lo que más me importa. Me importa llegar a tener la comida que nos hace falta. Vale, eso sí me importa. Esto es muy guarro las dobles murallas estas. Pero lo voy a hacer. Bueno, con esto voy a explorar el mapa ya que estamos. Ya que no estamos haciendo nada. Y así al menos ya sabemos lo que hay. Ostras, he construido una casa aquí que no... Pensaba que había un túnel o algo. Y no, no era nada. Aquí se pueden quedar... Encerrados, no me mola. Que esto luego nos da la lata. Fuera, subimos, subimos, subimos de edad. Subimos de edad. Bien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Menos mal que no hemos dado cuenta ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Y vamos a ir con eso. ¡Uf! Menos mal que no hemos dado cuenta ahora. ¿Dónde estamos peleando? Vale. Mejoramos. Dime si jamás. Ah, mira. ¿Por qué no pongo el himno de... El himno de la URSS? Bien. Bueno, vamos a sacar un montón de jinetes y vamos a... ¡Eh! No, 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 no. ¿Está cerrado eso? Hemos perdido un aldeano. Con eso no va a tirarlo en la vida, ¿vale? Creo yo. Ha gastado muchísimos recursos. No va a poder pasar de edad. Mientras que nosotros sí. La impresión que me da. Vale, esos caballos da igual. Más oro. Nos hace falta más oro, tío. Aquí vamos a construir. Lo podemos construir. Aquí lo hemos cerrado, amigos. Hemos cerrado ese hueco que había. No nos va a tiempo, ¿no? Nos va a quitar una madera. Ojo, que tiene un buen... No es despreciable lo que tiene montado. Vamos a pasarlos aquí. Estoy demasiado bien cerrado. O sea, no creo que me pueda hacer nada de momento. Hay que estar atentos, desde luego. Vamos a ver, estamos demasiado bien cerrados. Dime, Esteban. Dice jaja. Ah, ¿eso no lo dice? Qué curioso. Menos mal, ¿eh? Pero vamos. Me parece curioso que no lo diga. No sé si tiene algún filtro o algo. Pero aquí está. Menos mal que nos dice que me banean aquí el Twitch, tío. Venga, más oro. Más oro. Danme oro, por favor. Recogerlo más rápido. Recogerlo, recogerlo más rápido. Y madera. Más oro y más madera. Estamos aquí con doble establo, full producción. Una catapulta también nos vendría bien para acabar con esta gente. Vale, pero... Esteban, tres, dos, seis, cuatro. Ahora avanzar a todos los castillos. Este me van a banear a mi jaja. Vamos a aprovechar. Ha salido ya, ¿vale? Entonces, ahora hay que ir a por ellos antes de que mejoren los arqueros. Es el momento. Es el momento. Vamos a darle más velocidad, que es clave. Y a ver si los encuentro, tío. A ver si los encuentro. Maldita sea. Los teníamos por aquí. Y ahora ya los hemos perdido. Bueno, vamos a seguir con doble producción. No quiero meter. Es que no quiero meter presión. Aquí. Sí, nos enfrentamos, nos enfrentamos. ¿Qué está construyendo un centro urbano? ¡Ah! Justo ahora los han mejorado, tío. Bueno, pero vamos a seguir, que podemos conseguir bajas. Wow, retirada. Vale, nos sobra el oro. Pues no tengo mercado, tío. Me vendría estupendamente bien. Sí, sí, ya estoy quitando. He hecho un fallo total con mercado. Si tuviéramos un mercado, al menos podría equilibrar esto. Vamos bien, de todas formas, ¿eh? Voy a seguir sacando. ¡Eh! ¿A dónde te vas? No te escapes. Tengo esa madera saturada. Vamos a mandarlo por aquí. Debitamos guerris o catapultas. O guerris o catapultas. Por favor, un mercado para equilibrar el desbalanceo brutal de la economía. O guerris o catapultas. O guerris o catapultas. Que va a acumular una masa crítica y la catapulta ya no va a hacer nada, tío. Vamos a ir investigando cosas de los guerris. Vamos a comprar, venga. Para seguir produciendo aldeanos. Quitarlos del oro. Poner más granjas. Las granjas no las hemos mejorado. Hay que mejorarlas. Y hay que poner que se mejore automáticamente. Ah, bueno. Somos francos. Los francos las mejoran automáticamente. Qué tontería. Hay que ir trabajando ya en el tercer centro urbano. Vamos a echar un vistazo. A ver cómo tiene esto. De momento tenemos buen ejército. No me preocupa. En demasía. Aquí va a ser un buen sitio. Venga, deja. Ya. Casas, casas, casas. Y seguir produciendo, ¿vale? Vamos a intentar entrarle en la base. No debe ser demasiado complicado. Así los ahuyentamos de aquí. Vamos a intentar pasar a... A Imperial. Pero con dos edificios. ¿Qué van a hacer? Otro. Bueno. Ahora te voy a decir los edificios que van a hacer. El monasterio. Pero si la madera nos lo permite, lógicamente. Bueno, entramos, entramos, entramos. El monasterio. Se han retirado. Lógicamente. Monasterio, monasterio, monasterio. Universidad. ¡Oh! Mierda. Esto es una trampa. Salgamos. Hemos conseguido una cosa. A ver si... Si no nos cierra la salida. Que esa es otra. Vale. Nos vamos, nos vamos. Que es dist... Bueno, distraerle. Sí, más o menos. Distraerle. En el sentido de que... Vamos bien, creo yo. Vamos bien. Necesito ya un montón de comida. Vale, necesito un montón de comida. El monje lo ha sacado para que cure. Nuestra base es la leche. Estamos bastante bien posicionados. Ostras, se me ha olvidado una cosa importante. La carretilla. Y ya vamos a estar subiendo imperial dentro de nada. Y eso es una ventaja. Los voy a quitar de aquí. Los vamos a poner aquí. Porque me da mal rollo que abran un hueco. Y en piedra hace falta también, gente. Venga, venga, venga. Poquito. Nos hace falta muy poquito. Nos hace falta muy poquito para poder subir de edad. Yo creo que esta la ganamos, chavales. O sea, Termo nos ha dejado crear un ejército. No, pero en este centro urbano no. En este. Nos ha dejado crear un ejército poderoso. Seguimos con la producción. Ahora nos falta oro. Ironías. Pero normal. No me gustan estos porque en estos árboles, en un momento de descuido, los pones a talar. Y adiós. Adiós. Ya te abres toda la base. De hecho, me gustaría cerrarme si fuese posible. ¿Hola? ¿Puede pasar? No, ¿no? Vale. Mejora de eso. O sea, pero ¿por qué no construye esa? Bueno, ¿cómo veis, chavales? Catapulta. Es que tiene ya tantos aldeanos, tantos ballesteros, que una catapulta no me convence. Porque las pueden tirar. Las pueden tirar. Lo que tenemos que crear ya es un castillo ofensivo. Mira, como estamos subiendo a edad imperial, vamos a aguantar. Vamos a aguantar el tirón. Y mejoramos a caballero. Y mientras tanto, por supuesto, sacamos guerrillas también. Tenemos que mejorar el alcance. Lo estamos mejorando. Es que la economía esta es la leche. Aquí no puede entrar. Aquí no puede entrar. Eso es un fallito. 300 y 300. Vamos a vender. Para poder financiar la mejora de caballero. Venga, venga. Mejora caballero en marcha. Tenemos que mejorar eso también. Y arrasamos, de verdad. Os lo digo que arrasamos. Vamos a salir con los guerrillas. Ya estamos en houses. Mira que he puesto a gente a construir casa. Venga, venga, venga. ¿Qué hace falta? Un poquito más de comida. Un poquito más de comida, chavales. Un poquito más. Si es que ya no me caben. Un poquito más de comida. Vale, ahora, vale. ¿Cómo va la mejora de caballero? ¿Por la mitad? Vamos a esperar. Oh, muchísimas gracias por el follow. Ahora mismo veo quién eres. Gonzalo. Muchísimas gracias, tío. Eh, nos hace falta un castillo ya. Vale, un castillo... Es que no hay ningún sitio así interesante. En esta colina podría ser un buen castillo. Pero esta colina... Es que está afuera, tío. Bueno, ya tenemos caballero. Venga. Hay que aprovechar ahora la ventaja que tenemos. Vamos a tirar esto. Tienen muchísimos, pero es que nuestros caballeros están chetados ya. Esos caballeros no se paran fácilmente. Y encima tenemos apoyo de guerrilleros. Y encima estamos construyendo un castillo. Vale, esto va bastante, bastante bien. Esto va bastante, bastante bien y vamos a arrasar ahí. Perfecto. Perfecto. Voy a vender cosas para sacar más caballeros. Y todos vosotros lanzados por aquí. Poco puede hacer. Venga, poco puede hacer. Destrozamos. Y sin... Directamente, sin... Sin artillería, vamos a tirar desde el centro urbano. Y ahora aquí saca a Trebuchet como un loco. Y la economía es que es la leche. La economía... Vamos. Increíble. Funcionando perfectamente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a acabar con sus cositas. No hay nada más de caballería que podamos mejorar, ¿no? Venga. Pinta estupendo. Por fin, chavales. Se huele una victoria, ¿eh? Por fin. Mucho acostado. ¿No estoy sacando Trebuchet? ¡Eh! Tampoco hay que suicidar. Vale, aunque nos sobren caballeros, tampoco hay que suicidarlos. Y para eso están los guerrilleros. Para hacer frente a eso. Entonces ahí está el Trebuchet. Venga, un Trebuchet por ahí. Vamos a vender. Vamos a vender todo. Más caballeros, por favor. Venga, vamos a abrir un hueco por aquí. El Trebuchet. Vamos a vender. No hace falta más. Venga. Mejoras económicas ya que estamos. Mejoras. Venga, Trebuchet por aquí. Venga, vosotros. Acabad con esta gente. Acabad con los guerrilleros. Wee, wee, wee. Y voy para allá enseguida. Venga, 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 venga. Se vale. Victoria, victoria. Se huele, se huele. De hecho, espera. Que vamos a hacer paladines, tío. ¿En uno contra uno en mi vida he hecho paladines? En mi vida, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo estoy viendo. Lo vamos a hacer. ¿Cuánto cuesta? 1.300, 750. Nos da, nos da, ¿eh? Nos da la eco. Vamos a rasarlo. Totalmente. Si no, a ver, venga, vamos a... Que en mi vida he hecho yo paladines, tío. En mi vida he hecho paladines en uno contra uno. Ah, casi no nos da tiempo. Aleluya. Bueno, pero si no tenía nada, tío. No tenía nada. ¿Pero qué me estás contando? Si no tenía nada. No tenía nada, chavales. Tenía un centro urbano. Menos mal, ¿eh? Fijaos nuestra base. 1, 2, 3. Dice los chinos. Los chinos. Ah, en la siguiente jugamos con chinos. Perfecto, vale, fijaos.